La tecnología de espacios en blanco es una nueva forma de usar las frecuencias de televisión para otros usos tales como proveer internet de banda ancha a zonas apartadas y desde el punto de vista de la ANE el hecho de tener frecuencias sin uso hace que no se haga un uso muy eficiente del espectro entonces nosotros estamos promoviendo la eficiencia del uso del espectro con esta tecnología para usar esas frecuencias que no están siendo usadas por la televisión Se produce ya ese trabajo de integración de las tecnologías de la comunicación al proceso pedagógico estudiantil y el profesor les explica, hombre lo que pasa es que tenemos internet, tenemos las tabletas y la información está llegando por allí entonces ya los chicos a cambio ya de tener que llenar un cuaderno tienen la posibilidad de estar acumulando una información ya en la nube Nos abren muchas puertas y nos llevan más allá de los libros con esto podemos explorar el mundo si lo queremos Me pareció muy bonito, muy bueno porque podemos explorar a muchos lugares del mundo y sin tener que usar tanto cuaderno Correo electrónico me sirve para comunicarme en otras partes que quedan lejos con mi familia y recibí correos Porque yo me pasé una experiencia cuando empecé a estudiar en la universidad y yo cuando saqué bachillerato no sabía nada de computador y había una materia virtual y yo no sabía nada de buscar las corchajes que llegué por si me imaginas una materia virtual y yo no sabía nada de nada, ni prender un computador ni nada Esto nos va a servir para todos, lo uno pues aquí en el sector del campo pues para nosotros los niños van a llegar a decirnos bueno podemos averiguar esto para nuestros cultivos para cosas que están sucediendo, para nuestro ecosistema que también pues a veces nosotros no nos enteramos que está pasando Eso para nosotros y para los niños de la vereda es absolutamente importante porque ellos ya tienen posibilidades de interactuar con la aldea global ¡Gracias! 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 ¡Gracias!